¿Qué es la conclusión de las conclusiones? Las conclusiones son muy buenas. Parece que hay mucho trabajo y estamos yendo en la dirección correcta. Tenemos el objetivo, el reto, desde el año 2030, donde tenemos que llegar, que todos tienen un acceso mejorado del agua y del saneamiento también mejorado. Y entonces se ve que desde a nivel más alto que hay mucho movimiento y ellos están intentando desde este punto mejorar las políticas, mejorar las leyes para que luego éste pueda trasladarse a nivel local. Yo creo que una de las puntas que igual tenemos que trabajar un poco mejor es hacer agua más sexy, digamos, porque al final es un tema súper importante, pero no tiene mucho tirón y no tiene mucho interés. Es como todo el mundo tiene la esperanza de tener agua, pero sin este movimiento muy popular ahí detrás y este movimiento que yo diría un movimiento sexy y al final no se convierte en algo a nivel principal. Nunca va a ser un tema de portales de prensa si no hay un problema grande. Pero como sacando un iPhone nuevo de este tipo de foro tiene que tener el mismo número de público porque es un tema súper importante.